hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te dará a conocer las posibles soluciones para corregir o reparar el error system service excepción ok nos arroja una pantalla azul y nos sale ese error primero la primera recomendación que le voy a hacer es que revisen para ver si su computadora tiene virus o animal o malware este hay varios programas que se encargan de este revisar tu computadora solo tienes que comprarlo e instalarlo en tu computadora y listo otra de las opciones que revisemos nuestra memoria ram para ver si está sucia está dañada o algo por el estilo les recomiendo sacarla limpiarla ok con un borrador limpio todas las donde encaja en las partes donde encaja en el cpu otra cosa que les puedo decir es que tratemos de corregir los errores del disco duro de la siguiente manera vamos a inicio escribimos cmd acá el caso de windows 8 windows 10 le damos clic derecho acá en inicio nos va a salir una serie de opciones y vamos a seleccionar una es la que diga administradores entre paréntesis la seleccionamos le damos por ejemplo le va a dar acá ejecutar como administrador le va a dar que si no aparece en una pantalla negra como lo que estamos viendo en este momento y escribimos el comando chk dsk barra espaciadora es las efe y le damos al enter y allí empezar a corregir los errores otra manera que les recomiendo es que actualicemos todos los drivers muchas veces los drivers están desactualizados por ellos o corruptos y es por ello que nos arroja ese error de la pantalla azul y por último debemos contar la posible y última solución es que debemos contar con nuestros instalación usb este yo le voy a dejar en el link de la descripción del vídeo ustedes en la parte de abajo le van a dar en mostrar más y nos va a aparecer estas dos opciones una para saber cómo descargar el windows 10 y la otra es para saber cómo botear un cd de windows en si en una memoria usb si ya lo tienen en su cd pues lo que debemos hacer es reinice botear la computadora y reiniciamos nuestra computadora hasta que nos aparezca el de allí le vamos a dar con suprimir f2 f8 todo depende de tu tarjeta madre o escape ok cuando hayamos volteado ya el cd nos va a aparecer de esta siguiente manera seleccionamos nuestro nuestro idioma y la vamos a dar acá donde dice next luego de darle en next la vamos a reparar computadora la parte de acá abajo de allí nos va a aparecer tres opciones vamos a seleccionar la segunda ok luego nos va a aparecer otra opción y llamar en opciones avanzadas no salen dos opciones dice resetear o reiniciar la computadora y opciones avanzadas bueno le damos opciones avanzadas de ahí no va a aparecer en opciones avanzadas no va a aparecer seis opciones vamos a elegir la del lado derecho lo que dice comandos ok de allí va a decir este que cuando va a preparar en los comandos así en una pantalla negra como la que estamos viendo acá con el símbolo de windows de allí no va a aparecer esta opción que dice computadora computadora y la vamos a seleccionar de allí vamos a colocar la contraseña así es que tenemos contraseña para entrar a nuestro usuario la vamos a dar en continuo es continuar de ahí no va a aparecer una pantalla negra como la que estamos viendo en este momento que el administrador de comandos vamos a escribir el siguiente comando la letra c y dos puntos la mar enter cuando la llamó a 20 no va a aparecer este la siguiente manera de allí este vamos a colocar un segundo comando que se llama bc dedic barra espaciadora es la sec de foul bug monopoly le gays bueno eso se lo voy a dejar en la descripción del vídeo ya que es un poco largo este comando lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes solamente se fijen de ahí lo coloquen acá luego de darle en enter este nos vamos a colocar un tercer comando que se llama exit x y te y de allí no va a aparecer una pantalla azul y le vamos a dar en continuar que son tres opciones llamar en continuar de allí se va a reiniciar la computadora y lo que tenemos que hacer es regresar al vamos a la bio y regresamos al estado anterior de la que tenía la computadora ok en la parte de voz pues vamos de botear colocamos que el disco duro se ponga de primer lugar porque cuando empezamos el vídeo cuando volteamos aquella vez seleccionamos fue el cd-rom o el usb dependiendo el que tú tenías pues donde tenías esa instalación o la instalación de windows bueno colocamos el disco duro y le damos que sí y listo bueno amigos es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales eso me ayuda muchísimo así que me despido de ustedes hasta luego